Sabes el Espíritu Santo quiere traer vida a ti y a mí y muchos de nosotros creemos bueno tengo a Jesús Tengo al Espíritu Santo pero yo controlo mi vida y andamos buscando la satisfacción y la plenitud En las cosas de este mundo y queremos hallar la satisfacción en el trabajo, en el negocio, en los Hobbies, en las cosas que compramos y tenemos y poseemos pero nos dice que es mar salado nunca Nos va a llenar por más que tienes siempre vas a vivir insatisfecho pero si tú y yo dejamos que el Espíritu de Dios Nos lleve a lo profundo y nos vamos a lo profundo donde el Espíritu de Dios tiene el control de nuestra vida Allí es donde hay vida, allí es donde hay vida, donde hay aguas dulces en nuestra vida